Manda, ruby, paso por ti Paso por ti, paso por ti, paso por ti Come on! Esa fue no te veo que lo voy a empaparte Mi cuerpo mojado, usted sabe en el vencantate Quiero que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dulce Ferro, sabes tú que esta noche estás pa' mi Entrépate encima de mí Manda, ruby, paso por ti Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Esa fue no te veo que lo voy a empaparte Mi cuerpo mojado, usted sabe en el vencantate Quiero que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dulce Ferro, sabes tú que esta noche estás pa' mi Entrépate encima de mí Manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Ella diablita chiquita pero picosa Te canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nombre y no se te importa Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Er loaned Me dice Fungfold La nick Leslie La nick Leslie La nick Leslie Adiós Man Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora a los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el perro Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un ollie, fanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Sé que quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy trajadito Estás buscando un helado Si sabes que hay errores, no repito Directo nueva, bebé Por hombres no compito Te no tienes buenas manos y al menos yo te tenía bonito Alce en la mano todos los que a mí me envidian Alce en la mano todos los que a mí me envidian Tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya no tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby, me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando haces pelea Él la hizo cambiar Bebecita, está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Me dejaste a muerte, baby Me dejaste a muerte, baby Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey Uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu puri gira y gira, me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, pónmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien femenino Y yo me le pego y ella se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega Es inmaleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atrea Y me le pego y él se me pega Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Pégame ese culo 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 en la discoteca, y yo me le pego, y yo me le pego, y yo me le pego, y yo me le pego. Una gatita que le gusta el mambo, una gatita que le gusta el mambo, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como es protagonista, lo mueva rápido mi papi se licita. Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica. Sale bien duro hasta que se derrita, y dile al dj volumen que lo repita. Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gatita. Te pones a tiro, me pongo satira. Tú eres mi loquito, yo tu loquita. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar. Quiere que lo explote como es protagonista, lo mueva rápido mi papi se licita. Hay un party en la casa de mi amiga. Yo pongo un pomo, ustedes saquen la maría. En el perreo ya tenemos la maestría. Llegué de noche pero ella se hizo de día. Loco, yo quiero a mi flaca. Vacila como yo conmigo, ella se arrebata. Desde que llego tengo a las otras en la banca. Arranca, ella es mi bellaca. Al que se pase, le doy placa a placa. Ay no espérate, se me fue el aire. Nah, mentira, seguimos. Y me pide que la apriete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille dándole más y más. Me dice papi sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ella me exhibe todo su potencial. Y me pide que la apriete, que la azote, la castigue. Que en el cuarto la martille dándole más y más. Me dice papi sigue conmigo, no se cohibe. En la cama ella me exhibe todo su potencial. Grabemos pa' tu oili. Como te gusta algo bien horny. Su plata la gasta en el molly. En la hierba que quemen los flones de honey. A mí me encanta. Es más no me pide money. Solo que la empape, que la meta como empape. Que la boca no le tape, lo quiere acape. La rape me dice que salsa escape. Que la coja, que la tape. Que manejen sus curvas pa' que me derrape. Sabe que está bien buena la maldita. Su cuerpo es la dinamita que el party encendió. Lo baby me incita a hacer muchas cosas ricas en el barrio. Sigue invicta es la sensación. Pero no del bloque, de todo el estado. Que se salga del party todo el que siga sentado. A las gatas y a tu barrio. Me los devoro tu bocato. Y por ti, man. Ay. Aló, ¿cómo lo hago yo? Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves. Mucho, demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Esto se baila como si te fueras en un hijo. Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia. Si esto hay que sentirlo, chiste todo el fuego a la lado. Y si estás perdida, sígueme, yo soy un mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojas del mapa. Baila con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, nos firmamos demasiado encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. Aquí no hace falta nada mamuta, yo traje de todo esto. Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Esto se baila como si te fueras en un hijo. Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia. Si esto hay que sentirlo, chiste todo el fuego a la lata. Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojas del mapa. Baila con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, nos firmamos demasiado encima. A mí no me importa nadie, solo tú y yo. Aquí no hace falta nada mamuta, yo traje de todo esto. Te quiero a ti, mami, nada más. Yo ni miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto. Mieco. Va tan bonito que, y ella se dejó. Me aprovecho y, pam, pam, pam. Me toco y, pam, pam, pam. Me aprovecho y, pam, pam, pam. Me aprovecho y, pam, me toco y, pam. Me aprovecho y, pam, me toco y, pam, me toco y, pam. Me aprovecho y, pam, pam, pam. Se le marca el motil de victoria, demonia. Me mata tu colonia. Quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién, quién? El dúo de mi historia. Eléctrica. Supersónica. Mónica. Tú eres la mujer tiónica. Mónica. La oveja atómica. Electrónica. 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 Me voy bailando, la toqué, y ella se dejó. Me aprovecho y, pam, pam, pam. Me toco y, pam, pam. Me voy bailando, la toqué, y ella se dejó. Me aprovecho y, pam, pam, pam. Me toco y, pam, pam. Te dije que sin Mardi no hay perreo. Como pa' los tiempos de plan B. Pero esa guatacata que le come esa candy. Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Y quiero hacer un party pa' los tiempos de plan B. Pero esa guatacata que le come esa candy. Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi. Pero una friquitona siempre anda de party. Y quiero hacer un party. Bella, bella acá. No te quites, ven acá. Pégame esa nargota. Yo te choco, tú chocas. Tienes flow de bichota. Se le explota la nota. El dembow la provoca. Te quería con la boca. Y ese pantalón, quitártelo. Encima del flotártelo. Me da ganas de partártelo. Y por dentro más dejártelo. Me dice Mardi, dámelo. Lo que tú quieras, hámelo. Donde sea, derrámalo. Y yo le digo. Como pa' los tiempos de plan B. Pero esa guatacata que le come esa candy. Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi. Pero una friki donna siempre anda de party. Y quiera hacer un party pa' los tiempos de Plan B. Pero esa guatacata que le comes a candy. Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi. Pero una friki donna siempre anda de party. Y quiere hacer un party. Pero una friki donna siempre, Por eso friki, friki, fliki, 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 fliki to'o n´a ¡Yo soy Frikitona! Y dale lento, 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 dale mami que esto se jod, y dale lento, 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 y que es lo que quieren las mujeres. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento a ti en la mía, ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Miren ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares, deporten si a sus hogueros y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi tonto, en la cintura traigo mi tonto, mami yo quiero, agarraste por el pelo, me mientras te tiro mi lengua a un ceno. Yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me deguille, que tú sabes que yo hago peorillo, soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen, oye. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen, oye. Vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también bichea, la corfea, lo sacino fantamea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. Ese es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri, el que nunca tira triri, lisa, tunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami. Pechata de ajojolí, dale por la esquina, pa' ponertele la chida, oye. Si las más putas son las más bebidas. Ese es Maquia, el Maquiavélico, Maquiavélico, Maquiavélico. El calor está en la vida, supera ese día, pa' que brota, le va a que no sea por la mía. Mízate, piche, donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea. Y es que tú, mira rico, tú vas a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas. Mízate, piche, donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea. Y es que tú, mira rico, tú vas a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vueltas. Ya, it's the motherfucking break, man. Tú me alegraba pa' que mi gata prenda loco, boy. Tú me alegraba pa' que mi gata prenda loco, boy. Tú me alegraba pa' que mi gata prenda loco, boy. Tú me alegraba pa' que mi gata prenda loco, boy. Mízate, piche, donde te vea y se luce, pa' que lo que viene es más que se luce. Duro, mami, ya no sé que tú no te me va a gritar. Duro, lo que le gusta es que tú te lejas te va. Duro, todo lo que tiene, ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pareja. ¿Y el por qué? Ella le gusta la gasolina, nadie más gasolina. Pero me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Pero me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina. Se hace cara hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, alguien en carro, motoras y limusina. Llena su sangre de adrenalina, cuando escucha el reggaeton de la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. No estás que eres que eres sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta. Oblídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuya y ella. Revenda pa' ella. Deja, los juegos pa' los niños de la escuela. Si lo tienes acá, pela, enséñame. No tengas pena, mira. I'm a tell you when my time yo te doy la gasolina. Yo, 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 yo te lo sé, miradelo pa' acá atrás, no te lo sé, si puedo, si puedo, no trate, nubes, piper, qué pasó, qué pasó. Agarrala, pega la sotala, pega la, sacala, bailar, qué pasó, pega la sotala, gala la, que ella va. No amo. Agarrala, pega la, sotala, pega la, sacala, bailar, Tierra toa, regala, frotala, gala, la vieja va, toa. ¿Qué estás esperando? Uno que te está mirando. Por la vista te va buscando. ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mando. Esto no es un chambo. Si ella se activa, va a entrar en calor. Hay un trago, tú le te aburre al gol. Ahora van a sentirse mejor. Música de alcohol, loco que lo dice el trebol. Regala, frotala, mi miedo que no hace nada. Mírala, mírala, si se ríe, le gusta. Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás. Que ya va, toa. Agalala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar. Que va, toa. Pégala, sótala, agálala, que ya va, toa. Agalala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar. Que va, toa. Pégala, sótala, agálala, que ya va. Mujeres, la espalda disco va a bailar. Ven, demuéstrame a tu man que se ha quedado. Mujeres, la espalda disco va a perrear. Pero él no se crea, puede jugar. Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del tra. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pegas, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas. Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del tra. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Si yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí el cuerpo a rozar. Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Ya. Quieres sudar. Y pegarte a mí el cuerpo a rozar. Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar. Que te voy a bailar tu man que se ha quedado. Ya. 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 Con tu técnica que yo tengo en tu práctica Dale bote la secta la automática Yo soy estudiante, mami, dale mi lunática Dale morena que tú eres bote Morena ya te puso tu signo, dale Paguenotearte con los animales Estás buscando que el moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, con dale Dale morena, tiene un cabote Dale moreno que no firma fuegote Que mucho confía en el gozo tapote Dale bambino, dale a fútote Dale morena que el sudor se te pote Dale moreno que no firma fuegote Ponte la que seguía cocorote A donde los pillamos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa'l urdete, perreo pa'l ardena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa'l urdete, perreo pa'l ardena Baila morena, baila morena Dale moreno que no firma fuegote Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía De tu secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía De la cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente depende con el deseo, el alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso Tengo otra Otra, otra, otra Ajá Doce discípulos Educando a la competencia Ey Este es el gocalde El abayado Ey Este es el chanchan de canchanchan Oye ¿Qué fue? Estás de que estoy esperando Y ahí estoy cano Y to' tu mal de Diosano Pues cano Ya te puede costar cano No paro Su propia tumba acabaron Dime cómo te gusta Perderás como quieras Soy el mejor en la armidera El abayarte lo tiende Botando sangre ¿Qué tú quieres que yo haga? Si ellos se lamben Así son las cosas Lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pipa abajo que es la última La paga el que no venía mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Dígale lento, 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 lento Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Bravote Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Y ya me dijo Terranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y un trepan de copas y una noche loca Y ya me dijo Terranqui que nada pasaba Si tú quieres que te toquen Ay, 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 que te rozo suavemente Ay, 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 que te meto con el foco Ay, 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 que te agarro bien rico Ay, 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 así que aprende este plus mira Ay, 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 que cuida bien en los guardias Ay, 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 que te rozo suavemente Ay, 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 mami deja aquí Dice que tienes de princesa, empieza Beba lo que quieras que yo corro por la mesa Tú no seas sinvergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene, dale, empieza Atrévate y disfruta del momento Te rozo con el donoso por el pantilento Uh, no seas consolada, son albada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que aún me pide más Bella que aún le damos más Aquí lo tengo, bueno, el pantalón, el vuelto blanqueo Si pide con mi pato, eso hue, pa' fumar Y si vos tienes pues la perla te va a decir Que tú quieres que te toque Ay, 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 yo te rozo suavemente Ay, 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 yo te miento con el popo Ay, 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 yo te agarro bien rico Ay, 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 así que aprende este plus mira Ay, 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 ten cuidado bien en los guardias Ay, 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 no mira más Ay, 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 yo te rozo suavemente Ay, 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 yo te rozo suavemente Me lo puse duro y la mata en la raya Que nada de esa dama que el sol está que quema Con tu tránsito viene y vamos pa' la playa Andocha tránsito y me salió Pico Me lo puse duro y la mata en la raya Que nada de esa dama que el sol está que quema Con tu tránsito viene y vamos pa' la playa Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos bachineando Ella se va a acabar Nos fuimos C möglichst sign glass Sígueme pa flow vamos a cochin dyar Llama Adyginler son voy a cochin dyar Tócame el cliario no voy a cochin dyar Pachiniar Sígueme pa flow voy a cochin dyar Llama Adyginler son voy a cochin dyar El ciableろ goii a cochin dyar Pachiniar Pachignan, 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 Pachignan Cochinola, tanto sabe, cochinando Día inmerso, la primer escenario, moriante No fuimos, Pachignan 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 Se acabó por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, yo me estás olvidando, yo me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, yo me estás olvidando, yo me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Desde el mundo mariano laido, con una de vida a los que fue la muerte, reestimando yo. Los que yo me presentan sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me cela. A esa vela no lo tiro más canela, yo sigo en el party gastando en la suela. Lo que es la novela, es la puerta que no duela, y yo controlo la manivela. Hoy estoy a hacer dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como bistuela. Y yo llevo un año sin día, tiene puro jandeo, pero yo no la veo. Solo rom y burreo, y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es noche, vendía, se chula siempre a mi deseo. Los Benjamin, presentan, la combinación del dinero. Dobla, juega, sobreviviente, Yandel, Héctor, el father, Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tutu, la verdadera esis. Los presidentes. Ay. Ludie Dux. The Big Boss. Daddy. El protagonista de este capítulo, Tiny. Los Benjamin. Millón de copias obligado, pa. Obligado. Got that coming soon. The Big Boss. Great Music. DJ Kroos. Los ojitos en China, esa choriza le ya regla el clima. A los pañuelos latinos, me pregunto si verás como camina. Uy. Si no le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. Yeah. Tú querías salir, pero ya pasó la página. Saluda un chorrito pa' las animas. El bote llegó y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night. Están diciendo, baby, saco esa perra espacial. El que quiere ese culo, hoy va a tener que bucear. Ey. Ey. Ella es calladita, no es de frontear. Yeah. La de pie es el cruz y no está fácil de bucear. Wow. Salieron andes capotados para ver la luna. No me peguen y las otras fuman. Dicen que palmas de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligrosos, son danos, ¿cómo será la movie? Si haces el trailer, adicta y perreo, adicta a los cangris. Le gustan los kinky, no es tío, aunque se pase. Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Saluda un chorrito pa' las animas. El botellero, el nadinco, todos saben que hay el ley y nada. ¿Qué están diciendo? Baby, saca a esa perra al pasear. El que quiera ese culo hoy va a tener que bucear. Ey. Ella es calladita, no es de frontear. Yeah. La de pie es el cruz y no está fácil de bucear. Wow. Ella no es tuya, se vendió sueños. Ey, dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Uy, mamá. Lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya, se vendió sueños. Va a seguir. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Eso es eso, compañero. Lo mismo que hace con ellos. Nunca piense ni que es tuya porque ella es parte del juego. Esto es un cómic, vete, mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, hermanito, yo que es tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra. Ella busca a alguien que la auspicie, a mí no hay cuero que me asficie. En el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le ibas a postear que no la tallara. Yo tenía sospechas, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tartamara. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen las carcajadas. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el penao. Hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo no soy tuya, yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo no soy tuya, yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo no soy tuya, yo no soy tuya, yo no soy tuya. Yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Pura que mañana eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Eso no da ni bramia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows Departí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Vete después Toma, tu cita, la plata con un pase Puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pase la mami, de eso se trata Toma, tu cita, la plata con un pase Puso bellaca, te puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pase la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, si tú eres mi gata Bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma, que algo vamos a perrear A hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma, que algo vamos a perrear A hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo neto lo dividí Toda la noche prendo y hoy estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma, que algo vamos a perrear A hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás solita y yo también, también estoy solita y yo también, también estoy solo Rompe, rompe, rompe Tiempo, llegó el momento baby de perder el control Bájame ese fuerte macho, yo te bistro Súbese el temperamento, dame el movimiento, lento, lento ya Rompe, 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 rompe Go, go, go Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka quiera Garu Una baby otaku Que me guima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón, a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene for speed Es que my car te está rompiendo en el IG Se fue su rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como un twerkeo, porque yo lo peo Yo le llego tan desea Le caigo a tu altea Solo pa' que pea Estoy, estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay, al porto a la disco Guay, al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija, putra, fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco nato Yo, que falle y dudoso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Ella, qué huele, lo que quiere Ella, qué huele, lo que sigue Ella, qué huele, lo que sigue Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Darte los besitos yo Quedarte Quedarte Y ya, qué huele, lo que sigue Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Que en la calle ando' suelto Pero por ti me quedo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar ¿Qué tal? En la calle ando' suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecito Tú eres bebesota Friquito Una más se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbé Si querés, te hago un bebé Yo te traigo la plan B Uh Ey Y te mojas todo Ah Contigo me voy a todo Ah Ey Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Este es un ratito Mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey Me la voy a llevarla toda Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primera man Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que las chicas son mía Una dominicana Que juega bombón Juga, jugo a bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Me hice la muda Me controla por la mansión Mi tía que me casa Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novia Ey Ey Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Titi me pregunto si tú me pregunto Si tienen muchas novia Si tu me pregunto 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 Si tú me pregunto Si tu me pregunto Si tu me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Para que tu quieras tantas nocias? Me las puedo llevarla todos Con VIP VIP Yue Saluden a Citi Vamo a tiranle un selfie Say cheese Ey Un VIP, un VIP, eh. Saludan a ti, tío. Vamos a tirar un selfie, soy hechísimo. Y a esas niñas las que ya se olvidaron de mí. Perperrea, ponche tu mare. Perperrea, perperrea. Perperrea, ponche tu mare. Perperrea, ponche tu mare. Saca la baila y dile el DJ que no pare. Perperrea, ponche tu mare. Saca la baila y dile el DJ que no pare. Saca la baila y no sea lo y no sea tímido. Que anda muy bacano con la paca, andamos nitido. Cual que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Te quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que mami, tranquila. Tienes to' pagado, tú vacila. Andemos videos y no hacemos fila. Que te tengo un bellaqueo, le bajamos el dedo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy el patrón del perreo pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Estamos huele a disco, yo la vi mirándome. Eh, anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te lo introduzcas? Pepe rea, concha de tu mare. Saca la baila y dile el DJ que no pare. Pepe rea, concha de tu mare. Saca la baila y dile el DJ que no pare. Pepe rea, suce tu mare. Pepe rea, concha de tu mare. Saca la baila y dile el DJ que no pare. Pepe rea, suce tu mare. Romparte como ellos, voy a enseñarte, ma. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Ven, caíle, perco, tráeme pa'. Romparte como ellos, voy a enseñarte, ma. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte, ma. Como cuando te doy, viene o voy. Ella vive en Toy Story, subiendo histori con los Toys. Va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete. No me importa cuánto gaste. Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Pa' esa guerra yo me liste. Y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que becaras con los ojos. Y quién resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego porque vestido es rojo. Con las mangueras voy a entrar por tu ventana. Party, 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 Party. Party, 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 Party. Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las tetas son plástico Tiene una tomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mástico, ey Ahora es fuerte en cuarenta horas desateo Viviéndolo a filtrar le gusta el malanteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una pelis más antulco La disco que apague la luz Que esa nalga supo' que la busa Aquí, yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entras, me escupes La puse a brincar ni en la cama hicimos Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no puedo olvidar, es perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Y con mi saca, toma, 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 toma arcade, tira, feta, lata, toca, toma, toma, żadta, toma, microna canola Riiando NYU Suponga hardships Vamos hacer peshinaje cuando te busques la naje Dale, ponte, Shoti Kaputi pa' que te grabes Tú me tienes grave adicto como este Jarabe Yo se queren y forana' por eso a ti de de. Vamos hacer peshinaje cuando te busques la naje Dale, ponte el sotica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Soto los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo, blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su molde, puti, sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me diste para ahora Dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabe que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo cierre porque lo cojo Por él no los ojos rojos, ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque han traicionao' te grabo con el trice Si lo chupas, mami, que je, tengo que meterte a beje Pa' que no guardes, ya me haces el cochinaje Cuando te busques la naje Dale, posta exótica, puti, pa' que te grabe Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, posta exótica, puti, pa' que te grabe Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Se puso bonita pa' que el huevo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió No vuelva por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sales sola, donde llegas del centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún po' necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el huevo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Subo un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe, ella es más importante Como ella no se deja, le dicen arrogante Se va contra quien sea, ahora se puso los guantes y Ponte el panquisito Versace Ponte el panquisito Versace Ponte el panquisito Versace Ponte el pantycito Versace Ponte el pantycito Versace Ponte el, ponte el, ponte el Y ahora es Christian New York, voto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York, voto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Amor, la primera vista, con esa chica de la rica Ponga el estilito así como la de Marita Le gusta que le incita, no que se recita Ella no es como se pinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino saber, la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me va a comer Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente Simulando que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tú sabías y pienses Que sus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Oye Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este lleno es en el gaje Oye, 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 estás escuchando Un verdadero DJ Que no pon un CD más que corra DJ 2 Donde hay borrillo que rompe Lincoln X Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tapaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Son las tres y cincuenta como la Yeezy, el VIP se parece a la Apocalipsis Yo la leo pero ella es PC, y esta noche corona mojici Baje más botella, la shorty corre por la de ella, de día en el rol y ve las estrellas Yo los enrolo, ella los seña, y esa carita no parece lo que destella Siempre en pinta, fue por beauty, se hizo el pelo y la uña y lo sube a Insta Una demonia, tiene tu cuerpo lleno de tinta, y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje No te asustes Aquí llego el traje, 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 traje Quiero echar ya que te ojo, quiere re que me toco Y a ti ya largo nena que te enferma Quieres eso nena, a mover tus pesas Voy a tirar largo para que te enciendas Quieres eso nena, a mover tus pesas Voy a tirar largo para que te enciendas Quieres eso nena, a mover tus pesas Quieres eso nena, a mover tus pesas Abuela y contigo, Lorena Pasando domingo, es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta abuela y contigo, Lorena Pasando domingo, es que me voy yo Quia ven a ven en Stopping my mind 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 Stopping my mind